Has probado la paella, ni pa' ti, ni pa' mi, ni pa' ella Todo el sabor es diferente, quédate conmigo mi gente Buenos días, buenas tardes y buenas noches Bienvenidos un día más a mi canal, en mi cocina, mando yo Si no me conoces, mi nombre es Danay, sí, y me puedes decir, ¿tati? Quédate, como siempre te digo, tras de la pantalla, para que veas la receta de paella que te traigo hoy Todas son diferentes, ninguna es igual No te vayas para que no te pierdas detalles del paso a paso No te vayas para que no te pierdas detalles del paso a paso Suscríbete a mi canal Regálame tu like Compárate, cómelón y cómelona, para que esto llegue a muchísimas más personas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video